Compa Víctor Noriega Salucita, salucita, salucita muchachos Ahí le va viejo Víctor Gracias por recarnos cantar su tema ¡Ónimo! Así está llorando Y pide que le des espacio no la ve de sola ¿Por qué se va a acordar de mí? Eso yo te lo aseguro Y abrázala Que sienta que de cierto modo la estás protegiendo Y no te apartes de su lado porque por un tiempo ¿Cómo dice? No va a ser de ti por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Y llámala de día y de noche dile que le extrañas Hasta reír, abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella sea conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que a veces calla y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere pero a mí me ama Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor se va a acordar de mí Qué bonita canción Que de cierto modo la estás protegiendo Y no te apartes de su lado porque por un tiempo No va a ser de ti por el que esté sufriendo Así que no la dejes sola Y llámala de día y de noche dile que le extrañas Hasta reír, abrázala aunque no haga frío Pero no se te ocurra hacer lo que ella sea conmigo Porque se va a acordar de mí Por eso es que a veces calla y dice que no es nada Y es que a ti tal vez te quiere pero a mí me ama Tú la podrás hacer feliz Pero cuando hagan el amor se va a acordar de mí Qué bonita canción muchachos De mi autoría de su compa Mike Miramontes Con mucho cariño para ustedes Dice de esta manera Es el turno de que pongas tus rodillas en el piso Por favor, el tiempo de arreglar estos besos Ya se te pasó Te toca no dormir por extrañarme Por no poder olvidarme Desvelate, tal como lo hice yo Desvelate, por no poder sacarme de tu corazón Desvelate, tal como lo hice yo 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 Presumiendo una sonrisa Y seguimos muchachos Con el recuerdo De la rola de su compa Mike Miramontes Y a poco no recuerdas A poco no recuerdas Cuando te acariciaba Cuando te daba besos y en unos segundos Estabas en la cama Estabas en la cama Como te derretías Cuando al tocar tu espalda Te recorría despacio Ya no digas nada Que no hace falta ¿A poco no recuerdas ¿A poco no recuerdas Cómo te enamorás No sé si él ya lo ha hecho Pero yo con gusto Te daba serenata Te regalaba flores ¿Cuándo? Un día en la semana Tomaba de tu mano Y te hacía sentir Y que no hacía falta nada Yo sé que me recuerdas Al rozar sus labios Yo sé que me recuerdas En cada movimiento En cada gesto suyo No te hagas más de inquieto A que también luce Que cuando te hace el amor ¿Cómo dice? Tú quisieras que él Fuera yo Ándale muchachos ¡Qué bonito! ¡Se me escapó tu nombre muchachos! ¡Suena de esta manera! ¡Dice! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Déjenme, que esta borrachera hoy lleva dedicatoria Voy a destapar botellas no sé cuántas horas A ver si con unos tragos el dolor se borra Cuídenme, porque es muy probable que me ponga mala goma Y me lance a buscarte en cuanto el sol se esconda Me cortas en mi otro bote pa' seguir tomando Por razones odiar Se me escapó tu nombre Y entre más me enfriago más rápido sale a flote este desorden Quisiera olvidar tus besos y un jalón calando en otro molde Siempre me gana el lado bueno y lo valiente se me esconde Sigo en la postura He acabado de golpes de dolor pero neta no tengo cura Sigo destapando mil botellas solamente por tu culpa Y es tan evidente que me pegó gacho esta ruptura La última y nos vamos Seguro estoy que si abres con un beso lo arreglamos Se me escapó tu nombre Y entre más me enfriago más rápido sale a flote este desorden Quisiera olvidar tus besos y un jalón calando en otro molde Siempre me gana el lado bueno y lo valiente se me esconde Sigo en la postura He acabado de golpes de dolor pero neta no tengo cura Sigo destapando mil botellas solamente por tu culpa Y es tan evidente que me pegó gacho esta ruptura La última y nos vamos Seguro estoy que si abres con un beso lo arreglamos Andale, lo mando un besito a nosotros, banda La Fugitiva Una canción de todos ustedes, pero no También de La Fugitiva y obviamente de su compa Mike Miramontes Compa Coco Ahora que no estás conmigo Evidentemente te irás a matar Ahora que no estás conmigo Simplemente quieres olvidarme Ahora que no estás conmigo Ahora que no estás conmigo Evidentemente te irás a matar Ahora que no estás conmigo Ahora que no estás conmigo Ahora que no estás conmigo Simplemente quieres olvidarme Y sé que hay algo mejor en tu vida Y que también has encontrado una salida Y yo sé que ya has probado de sus labios Pero sabes que como yo no te han besado Y sus dedos recorrieron tu cintura Pero sabes que como yo no te han tocado Así que dile Que aunque tu cama se encuentre vacía Eternamente sigues siendo mía Porque el amor que tú y yo sembramos No se aclarará en los días Así que dile Que aunque tus manos rozaran tu espalda En tu memoria llevarás, grabarás Estas caricias cuando recorrí Tu cuerpo la primera vez Así que dile Que aunque tu cama se encuentre vacía Eternamente sigues siendo mía Porque el amor que tú y yo sembramos No se aclarará en un día Así que dile Que aunque tus manos rozaran tu espalda En tu memoria llevarás, grabarás Estas caricias cuando recorrí Tu cuerpo la primera vez No me olvidaste Porque yo sé muy bien Que aún extraño en mi calor Oh, ya olvidaste Estas promesas cuando hacíamos el amor Que bonito, que bonito, muchachos Hasta me hicieron llorar Que bonito, que bonito Tráiganse dos botellas Porque quiero emborracharme Pariente, dice ¡Ay! ¡Elevado lugo! ¡Y, jí, jí! ¡Elevado lugo! Para tequiliar Y para dedicarme con vales Mi corazón no se está necio Ya ha pasado mucho tiempo Y adentro al azar Creo que no sirve de nada En llevarle serenatas Y flores a su jardín Se quedó con mucho odio Por supuesto ella tiene la razón Y no quieras tú llegar como si nada Cuando sabes que le destrozaste el alma Todo por jugar al juego del dolor Traigarme dos botellas Que quiero emborracharme así pensando en ella A recordar que era mi sol, era mi estrella Esa persona que alumbraba mi existir Y déjeme llorar Porque esta vez si me lo tengo merecido Porque me comporté mucho peor que un niño Y es imposible que ella piense en regresar Y tráigase dos botellas viejo Y aquí nos las disteamos A elevador lugo Con mucho cariño Somos la positiva Se quedó con mucho odio Por supuesto ella tiene la razón Y no quieras tú llegar como si nada Cuando sabes que le destrozaste el alma Todo por jugar al juego del dolor Traigarme dos botellas Que quiero emborracharme así pensando en ella A recordar que era mi sol, era mi estrella Esa persona que alumbraba mi existir Y déjeme llorar Porque esta vez si me lo tengo merecido Porque me comporté mucho peor que un niño Y es imposible que ella piense en regresar Adelé, hasta el cielo, muchachos ¡Ánimo viejo! ¡Ay, no más! ¡Olé! Pasaron los años y yo no sabía Cuanto te quería Hasta que te di Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias Que siempre le hacías antes de dormir Amor, qué ironía Amor, qué ironía Tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro Me haces sufrir ¿Cómo dice? Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma Eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma Mi fiesta perdida No puedo negar Que es fruta prohibida Y somos la fugitiva Dios de mi vida ¡Ánimo bata! ¡Yeah! ¡Chilo, muchachos! Amor, qué ironía Tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro Me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma Mi fiesta perdida No puedo negar Eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma Mi fiesta perdida No puedo negar Que eres fruta prohibida No puedo negar 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 Gracias por ver el video